La Real Federación Española de Fútbol, FEF, presentó este martes los calendarios de sus ligas de primera división femenina y masculina, determinados al mismo tiempo mediante un sorteo por primera vez en su historia. En la jornada 1, Barcelona, campeón defensor del certamen, jugará Anta a la vez en el Camp Nou, mientras que Real Madrid enfrentará al Getafe en el Santiago Bernabéu, y el Atlético de Madrid visitará Mestalla, para hacer su debut contra Valencia. El 28 de octubre de este año y el 3 de marzo de 2019 se jugarán los duelos del Clásico entre Barcelona y Real Madrid. El primer partido se llevará a cabo en tierras catalanas y el segundo en territorio merengue. Sin embargo, algunas fechas del torneo masculino que comenzará el 19 de agosto y concluirá el 19 de mayo fueron marcadas con un asterisco, ya que podrían sufrir modificaciones, las cuales serían dictaminadas por el Consejo Superior de Deportes, CCD. La jefe indicó en su portal en internet que el calendario será simétrico, por lo que el orden de las jornadas de la primera vuelta no será el mismo en la segunda. Más noticias en MSN, los fichajes más importantes de luego de Rusia 2018, fuente, Kienike.